En la esquina del Samán Curiosidad y miedo existencial Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales Estamos en Instagram y en Facebook como arroba en la esquina del Samán Y pueden escucharnos en las principales plataformas de podcasting Estamos en ebooks, Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más Y no se olviden de suscribirse y compartir Y ahora sí, empecemos Introducción En 1895, H.G. Wells publica su novela más famosa, La Máquina del Tiempo El libro cuenta la historia de un científico que logra construir una máquina para viajar A través de la cuarta dimensión Y, movido por la curiosidad, decide saber qué será del futuro de la humanidad Así que se traslada nada más y nada menos que al año 802.701 Y, bueno, solamente encuentra ruinas, desolación, criaturas humanoides debilitadas Y que no recuerdan absolutamente nada del antiguo pasado de gloria y poder de la humanidad Si hacemos un pequeño ejercicio de imaginación Nos daremos cuenta que, por muy fantasioso que sea el argumento de la máquina del tiempo El año 802.701 en algún momento va a llegar En algún día, llegará Hace 12.000 años atrás estábamos todavía en la Edad de Piedra Y esa no es una fecha ni remotamente comparable al año 800.000 ¿Dónde podríamos estar para aquel momento, para ese año? Escogí el año 12.000 porque, como hemos comentado en otros episodios de este podcast Fue en esa época cuando se levantó el templo de Gobekli Tepe Que es la construcción más antigua conocida hasta ahora Y, aunque el templo era una obra maestra de ingeniería para una sociedad de cazadores-recolectores Unos 9.000 años después Y esa es una cifra que es apenas un 1% de la cifra que propone H. G. Wells, 9.000 años El templo hubiese parecido una obra de kindergarten al lado de las pirámides de Egipto De hecho, muchas cosas aún parecen una obra de kindergarten al lado de las pirámides de Egipto Por no hablar de los regadíos y de las grandes ciudades de Babilonia, por supuesto Esa fecha, 9.000 años después del levantamiento de Gobekli Tepe Era el máximo momento de esplendor de lo que se conocía como la Edad de Bronce Y, sin embargo, una serie de sucesos desconocidos que ocurrieron entre el 1200 y el 900 a.C. Acabaron con cuatro de los cinco grandes imperios que existían en ese momento Y solamente el Imperio de Egipto sobrevivió El resto del Medio Oriente De Grecia, Turquía, Babilonia El resto de esos imperios donde estaba el Imperio Hitita y toda esta gente Toda esa zona se sumergió en una profunda y misteriosa, entre comillas, edad oscura No sabemos realmente qué pasó en ese momento No quedaron casi registros de nada Ni siquiera sabemos qué fue lo que motivó la caída de esos imperios A duras de penas si nos hemos enterado de que existieron O sea, hace poco nos enteramos de que existió la civilización sumeria, por ejemplo Lo único que sabemos es que toda esa región, desde Grecia hasta lo que actualmente es Pakistán Parecía una especie de Mad Max medieval caótico, desarticulado Lleno de saqueadores de aldeas, ciudades abandonadas Y grandes hambrunas y oleadas de pestes Ahora, ¿creemos nosotros que nuestra actual civilización durará eternamente? Apenas si pensamos en el futuro, de hecho Rara vez escuchamos a alguien hablar de planas que superan los 10 años en política Pero, ¿qué tal dentro de 100 años? ¿Y los próximos 200? El imperio más longevo que conocemos es el romano Cuyos últimos vestigios se fueron bajo los pies de Mehmet II en Constantinopla en el año 1450, más o menos Aproximadamente 1.500 años Casi 2.000 si les anexamos el reino y la república romana Y eso es realmente, eso es prácticamente nada Al lado de los aproximadamente 30.000 años que han pasado desde que se extinguieron los neandertales Y por lo tanto los sapiens empezamos a poblar el mundo entero ¿Cómo creen que será la configuración geopolítica del mundo en el año 2200? ¿Y en el 2300? ¿Seguirá existiendo Estados Unidos? ¿Aún existirá el petróleo en ese momento? ¿O habremos logrado conquistar, qué sé yo, la fusión en frío y tener energía barata para todo el planeta? Hoy venimos aquí, a este podcast, a hablar de esos escenarios futuros De lo que acontecerá un poco más allá de lo que los políticos suelen ver O suelen prever en un plan de negocio, de gobierno Incluso sus más ambiciosos planes, en donde creen que gobernarán 3 o 4 periodos consecutivos Es francamente nada al lado de esta mirada que queremos echar en el podcast hoy Es el primer episodio de este nuevo año 2022 Y pensamos que explorar el apocalipsis es una buena forma de comenzar el año Pero bueno, también miraremos la otra cara de la moneda Una vista igualmente breve, pero necesaria de los mejores escenarios que hemos podido imaginar Para empezar, no hay muchos escenarios buenos a primera vista En 1989, un ingeniero eléctrico llamado Richard C. Duncan Publica un artículo titulado Teoría del pulso transitorio En el que básicamente le ponía fecha de defunción a la civilización industrial Tal como la conocemos Luego, en una versión ampliada que publicó más tarde en 1996 Y que le dio el título de Teoría de Old Dubai Casi postula la extensión de la raza humana Por no hablar del advenimiento de un largo periodo de interregno Y el inicio, no ya de una edad oscura Sino de la oscuridad final Que acompañaría a los restos de la humanidad hasta su fin Bueno, no es la primera vez que alguien hablaba de la civilización industrial Era señalando sus peligros y amenazas Hombres tan opuestos como una bomber o Herbert Marcuse Ambos en Estados Unidos Ya habían atacado parte de sus problemas años antes Aunque con conclusiones bastante diferentes Lo que diferenciaba el trabajo de Duncan De sujetos como una bomber Era que Duncan no se molestaba en juzgar o criticar a la sociedad industrial Solamente la diagnosticaba Era un trabajo muy semejante al de la teoría de los límites del crecimiento Formulada en los años 70 para un informe de la ONU El hecho fundamental de la teoría De la teoría de Duncan Es el llamado zenit petrolero Al que también se le conoce como la teoría del pico petrolero de Hubert Que estimaba, para aquel entonces Que el punto de máxima producción de petróleo Se había alcanzado en 1979 Y que desde ese momento la producción ya había comenzado a descender suavemente Y que ese descenso iba a ser cada vez más pronunciado Llegando a tener un comportamiento semejante al de una exponencial Aunque negativa Esto se debía no tanto a la cantidad de petróleo realmente existente Muchos países indican tener reservas de petróleo Para varias décadas más Quizás un siglo o dos Sino al costo de extracción de ese petróleo Es decir, el momento en que para extraer un barril de petróleo Del subsuelo Sea necesario invertir lo que cuesta un barril de petróleo Pues bueno, en ese momento no valdrá la pena seguir extrayéndolo Claro, esto si seguimos existiendo En un sistema basado en la economía de mercado para ese entonces Si no es así, pues Es posible que la extracción se mantenga a pérdida Para mantener otros sistemas que la sociedad en ese momento Considere más importantes Pero por supuesto No es que en cuanto se alcance ese precio La producción va a cesar Sino que más bien Al irse encareciendo el proceso de extracción Pues iniciará una caída cada vez más progresiva de la producción Con una línea tipo asintótica En torno a ese precio de venta Igual al costo de extracción Y en el que bueno A partir de ese momento Empezará a producirse la caída El petróleo es muy importante Porque la gran mayoría de los sistemas de transporte Requieren combustibles fabricados con petróleo para funcionar O derivados del petróleo Ese es el caso de la mayor parte del parque automotor Que transporta los alimentos, víveres y mercancías Que consumimos a diario en nuestras ciudades También lo es el de todos los sistemas de transporte marítimo Que forman la base del sistema de comercio internacional Que existe en la actualidad Es decir Sería destruir en un instante Más o menos La globalización Que descansa sobre esas rutas de comercio marítimo Y por lo tanto Sería Al mismo tiempo disolver Un sinfín de puestos de empleo y de economías Que dependen de esa circulación internacional de mercancías En sociedades altamente industrializadas Como en los Estados Unidos La producción de alimentos está Valga la redundancia Industrializada Y cuenta con su propio parque de máquinas y sistemas de producción masiva Cuyo combustible es a base de petróleo Porque la energía eléctrica es demasiado costosa Para mantenerlo para la actividad de los cultivos industrializados O al menos para hacerlos competitivos Y lograr cubrir la demanda En su versión posterior de la teoría del Dubai Duncan pasa a incluir otros elementos además del pico petrolero de Hubert E incorpora una visión de la producción y consumo energético en su totalidad Y es aquí donde entra el segundo elemento apocalíptico de su teoría El crecimiento de la población El descubrimiento y uso masivo del petróleo Vino a su vez con otra herramienta importante La electricidad El consumo energético Tanto en términos del petróleo Como en el de la electricidad Permitió una mayor generación de alimentos Una mejor de las condiciones de salud Y una mayor esperanza de vida Lo que repercutió en una mejor calidad de vida Y un incremento aún mayor de la población Ahora Las poblaciones no se mantienen solas Hay que cuidarlas y alimentarlas Entonces no puedo tener más población de la que soy capaz de alimentar Esa es la razón por la que la mayoría de las personas amantes De los perros o los gatos o los animales en general No pueden tener todos los que quieren Porque no tienen ni el espacio ni los recursos necesarios Para mantener a más de 25 perros por ejemplo Aunque seguro que quisieran Pasa algo semejante con los humanos La tierra tiene un número máximo de humanos Que puede albergar, que puede soportar Ese número es conocido como capacidad de carga El petróleo creó una burbuja En donde esa capacidad de carga Se expandió enormemente Hasta permitir que la población alcance Los actuales casi 8 mil millones de personas La ONU por su parte estima Que el número máximo de humanos Que se puede alcanzar Manteniendo las tecnologías actuales De producción y consumo Es de unos más o menos 11 mil millones El problema es que esos números Asumen que tendremos petróleo Y que el sustituto que consigamos para él Será tan productivo y barato Como lo era el petróleo Según los cálculos de Duncan La verdadera capacidad de carga de la tierra Sin petróleo Se encuentra en algún punto Entre los 500 millones Y los 2 mil millones de habitantes Número que por cierto hemos técnicamente Casi cuadruplicado Ahora Ese espacio o gap de la gráfica Entre lo que la tierra aguanta Y el número que somos en actualidad Se conoce como el overshot O el rebase en español Hemos rebasado la capacidad de carga terrestre De hecho la rebasamos en 1925 A partir de ese momento Estamos muy por encima De lo que la tierra puede aguantar Si combinamos esto con el problema De la producción de energía Necesaria para mantener a esa población Y el hecho de que Posiblemente el pico de producción Ya fue alcanzado Pues tenemos un problema Si dividimos la energía total Producida Entre La población que hay en el mundo Se obtiene una cantidad Que Duncan llamó Consumo de energía per cápita Pues resulta que el crecimiento De ese número Se ha venido ralentizando Tuvo un crecimiento sostenido En torno al 2,8% anual En todo el mundo Entre 1955 y 1980 Pero desde entonces Y hasta el 2005 Se ha ido estancando Progresivamente Y el crecimiento medio Desde entonces Y hasta el 2005 Estuvo en torno al 0,2% anual Más o menos Bueno Según las estimaciones de Duncan En ese mismo periodo La población mundial Pasó de 4,400 millones A 6,400 millones Un incremento De cerca del 50% Y las tasas de crecimiento No de la población Se encontraban siempre En torno al 1,5% Al 2% aproximadamente Obviamente Las fuentes energéticas Están agotando Su capacidad De suplir La demanda Y aún más La mayor parte Del consumo De esa energía Para mantener Ese 50% De población extra Proviene de fuentes De energía no renovables El petróleo Que al parecer Agota considerablemente Rápido Sus capacidades Ya no es la única fuente La teoría del pico Petrolero de Hubert Erró en sus cálculos Es cierto Pues estimaba Que para mediados De la década de 2000 La economía del petróleo Colapsaría Lo que por cierto No pasó Sin embargo Sus premisas No son incorrectas Hay quienes Ubican en la actualidad El pico Petrolero En torno Al 2008 O al 2009 Aunque es cierto Que también Ha habido Un pico importante En la producción Un crecimiento importante De la producción Entre el 2019 Y el 2020 Empezando la caída En el 2021 Según los cálculos De Duncan El crecimiento Del petróleo Bajó a un 1,5% En el crecimiento De la producción O sea La producción De un año Con respecto El año Anterior Había estado Siempre Por encima Del 2 O al 3% Y bajó Al 1,6% Anual Mientras que La producción De carbón Anual Creció A un ritmo De 4,8% Casi del 5% Y ese dato Del carbón Es muy importante Porque nos habla De cómo Podría producirse El colapso Y guarden Esa información Solo un momento Más Mientras Completamos La exposición De las premisas El fenómeno Del overshoot O del rebase También tiene Algo importante A considerar Y es que Como la capacidad De carga Se supera Los recursos Restantes Se consumen Cada vez más rápido Algo que Por cierto La fiebre consumista Del actual sistema No ayuda a compensar Los recursos No renovables Se consumen Y ya pues No hay más De dónde sacar Pero la capacidad De carga terrestre Se basa en los que Sí son renovables El problema es que Como la población Que consume Es mucho mayor Que la capacidad De carga Entonces Los recursos Renovables También se agotan Más allá De su capacidad De regeneración Al menos En inmediato Lo que causa Un espacio De tiempo En el que Ya no es posible Producirlos A su máxima capacidad Pues El sistema Queda exhausto Esa Es el verdadero Peligro Del overshoot Que si La capacidad De carga Del planeta Está en torno A los 2 mil millones El rebase Puede hacer Que durante Un par de décadas Esa capacidad Se reduzca Por debajo De los 500 millones Quizás No necesitamos Una guerra nuclear Una guerra De los champiñones Como decían En la serie De obra de aventura Por lo de las formas De hongo En las explosiones Más Más que el sistema La civilización Entera Es la que parece Estar agotando Sus propias Capacidades Esto ha hecho Que Duncan Postule La conclusión Más general Y pesimista Hasta ahora De su teoría La civilización Industrial Moderna Producto De la Conocida De lo que es Conocido Como la Tercera Revolución Industrial Que acaeció Entre 1920 Y 1940 También la llaman Revolución Tecnológica Tiene un periodo De vida Medio De unos 100 Años Ese es su postulado Bueno Para otras referencias Recuerden que Con todo esto De la inteligencia Artificial Y el meta Y el metaverso Muchos son los que Proponen Que ya estamos Entrando Definitivamente En la quinta Revolución Industrial O revolución Tecnológica Ahora Duncan Sitúa El nacimiento De la civilización Industrial Moderna En 1930 Basado En el crecimiento Grupo De la población El inicio De la aceleración De la tasa De consumo Energético Per cápita Y el hecho De que el petróleo Se posicionara Como fuente De energía Dominante En torno A esa fecha Y desplazando Para aquel momento El carbón En el momento De acuerdo al postulado De Duncan En el momento En que la tasa De consumo Energético Per cápita Vuelva a alcanzar Los mismos niveles Que tenía En 1930 Pues Duncan estima Que ese será El momento En que La civilización Industrial Moderna Llega a su fin A partir de ese momento Duncan postula Que ya la sociedad Habrá Ya la La civilización Industrial Tecnológica Habrá colapsado Y ya será otra cosa Ya será otra Abrirá un nuevo capítulo En la historia de la humanidad Y por supuesto La conclusión De Duncan Al menos Para el 1299 2000 Era que Ese momento Esa tasa De consumo Energético Per cápita Se igualaría A la de 1930 En torno al 2030 O al 2040 Por eso postulaba Que le quedaban Unos 100 años La crisis del fósforo Uno de los mayores Problemas Que enfrentamos Como civilización Es la incapacidad Que hemos demostrado Para poder Controlar El impacto Medioambiental El cambio climático Sin duda Una realidad patente Y la película De no mires arriba Con Leonardo DiCaprio Es una buena metáfora Muy poco sutil En mi opinión De cómo nos estamos Enfrentando A ese problema Y qué tan en serio Lo estamos tomando Existen al menos Tres elementos químicos Indispensables Para el crecimiento De las plantas Y los cultivos El nitrógeno El fósforo Y el potasio Cada uno de ellos Juega un papel Dentro del metabolismo Vegetal Y bueno Del nuestro También del animal Respecto al potasio Tenemos realmente Grandes reservas El nitrógeno Hemos logrado Producirlo con abundancia Aunque a finales Del siglo XIX Se volvió Una mercancía Muy escasa Tanto así que Se libraron guerras Por él Pues lo extraían Del guano Del murciélago Y las aves Que se acumulaban En algunas islas Y en las costas De Sudamérica Y sí O sea Literalmente Se pelearon guerras Por montañas De excremento Sin embargo En la actualidad Se han encontrado Al parecer Formas bastante fáciles De procesarlo Y extraerlo Pues cualquiera Puede comprar Por sacos De 30 kilos En cualquier tienda De suministros agropecuarios Un montón de nitrógeno A veces aparece aquí Como venta de uria Es el nombre que le dan Sin embargo No pasa lo mismo Con el fósforo No es Ni tan abundante Ni tan fácil De extraer Y su ciclo Es mucho más lento Que el del nitrógeno El fósforo Se encuentra presente En el suelo Donde lo extraen Las plantas Lo procesan Y luego Al morir O al hacer comidas Por otros animales Vuelve al suelo Donde es extraído Una vez más Por las plantas Y los hongos Y así Etcétera Etcétera Una parte De ese fósforo Se pierde Derenado En las aguas subterráneas Y va a parar Al fondo Del sedimento marino Donde Con el paso De millones De años De movimientos geológicos Lo devuelven A la superficie Pero es una parte Considerablemente pequeña Cuando el ciclo Se da de forma natural Como podemos ver Su movimiento Es mucho más lento Que el del nitrógeno En el que Se involucra la lluvia Y por lo tanto Va más rápido El ciclo del fósforo Requiere de varios años El problema está en que Como es un elemento Indispensable Para las plantas Es usado En los fertilizantes Para aumentar La productividad De los cultivos Pero de todo El fósforo Vertido en la tierra Mediante la fertilización Química Solo entre el 10 Y el 20% Es aprovechado realmente Por las plantas Bueno Hay discrepance Respecto a estas cifras Pero casi todo Lo que he encontrado Habla de una cifra Entre el 10 y el 20% El resto es llevado Por lo de las lluvias Que ya mencionamos A los fondos marinos Y bueno También por los regadíos Donde se asienta En su sedimento Y se dieron cuenta De esto Porque existe algo En Guatemala Un lago en Guatemala Que es prácticamente muerto Debido a la alta concentración De fósforo En su sedimento Y esto incrementó El crecimiento De una alga tóxica Que básicamente Infestó el lago Y no vive nada allí Algunas investigaciones Actuales apuntan A que Parte de estos amplios Espacios muertos Del océano Llenos de masa De agua Con escaso oxígeno Que no sé si habrán Visto en las noticias Bueno Pueden estar relacionados Con este desequilibrio En el ciclo del fósforo Sencillamente Este elemento Se está acumulando En la fase del ciclo De la que Con suerte Solo saldrá De forma natural Dentro de unos millones De años Tiempo que por cierto No tenemos Solo existen Tres fuentes Importantes De fosforita En el mundo Ubicadas en China Marruecos Y en Estados Unidos Y las estimaciones Más optimistas Dicen que se agotarán Cuando menos Al finalizar este siglo Los pesimistas Dicen que le quedan 50 años Por cierto Y eso sí Y solo sí Si mantenemos El ritmo de producción Actual Si no lo incrementamos Y si no seguimos Abusando de él En la fertilización De los cultivos Sin este elemento Que es indispensable Para la vida Bueno Es indispensable Porque necesitamos Fósforo Para que existan Las moléculas De ATP De las que ya hemos Hablado en este podcast Que son las moléculas Que almacenan Y transportan La energía Dentro de las células Sin esa molécula No existiría la célula Sin este elemento Los cultivos Empezarán Por supuesto A decaer Y la producción Industrial y masiva De alimento Será No insostenible Realmente Sino Completamente imposible Es decir Sin el fósforo La tierra agotará Su capacidad de cultivo En unas pocas cosechas Y será Literalmente Incapaz De producir La cantidad De alimento Requerido Que requerimos Nosotros No importa Cuánto De los otros Fertilizantes Le agreguemos No podrá Producir Lo que le estamos Demandando Esto Se une al problema Que mencionaba Duncan En la teoría De Dubai Sobre la capacidad De producción De producir Más energía La energía Suficiente Para mantener A toda la población Y el problema Del rebasio Del overshot Con el incremento De la población Todo ello parece Que está destinado A coincidir En torno Al colapso final De la civilización Industrial Moderna Y eso Que cuando Duncan Formuló su teoría Solamente estaba Contemplando El problema De la producción De energía Necesaria Y de la capacidad De carga De la tierra En términos De producción De alimentos Sabía Sabía que no podía Restituirse La capacidad De cultivo Pero no Parece Para el momento En que Duncan Formula su teoría El problema Del fósforo No era Muy conocido Realmente Y dudo Que Duncan Haya Realmente Considerado El problema De la producción De fósforo Del uso De fósforo Y fertilizantes En los cultivos Y el desequilibrio Del ciclo Del fósforo Porque Entre Los papers De las tres Versiones De su Investigación No se encuentra Presente Ninguna mención En este ciclo Sin embargo Parece ser Que el desequilibrio Del ciclo Del fósforo Se une a la fiesta El calendario Del fin Del mundo Duncan Propuso Entonces Un resumen Del panorama Tal como Él lo veía Y que La primera vez Que lo leía Hace unos 10 años Más o menos Me pareció Verdaderamente Aterrador Pero bueno Creo que ya He superado Un poco El temor En ese aspecto En parte Porque habla De eventos Realmente Bastante lejanos Aunque Con el paso Del tiempo Muchos de sus puntos Resultaran erróneos Uno se da cuenta Que Tener errores De cálculo No implica Tener un mal Planteamiento Solo que los datos De entrada Estaban errados Lo que quiero decir Es que Aunque las predicciones De Duncan Se hayan equivocado En sus fechas Y cronología Y cronología De eventos Eso no significa Que no vayan A pasar Los eventos Siguen siendo Más que probables Casi seguros Muchos de ellos A no ser Que se produzcan Cambios importantes En nuestra propia Civilización Y en el modo De enfrentar Los problemas Que tenemos No es solo El cambio climático Lo único Que amenaza Nuestro futuro Sino la propia Dinámica interna De nuestro actual Sistema económico Y político A nivel mundial Duncan Creó Un calendario De eventos Importantes De acuerdo A las premisas Y postulados De su teoría Y eso Es lo que vamos A compartir Tal como Los formuló Originalmente Notarán enseguida Sin necesidad De que yo Se los indique En qué puntos Fallaron sus Predicciones Pero creo Que estarán De acuerdo Conmigo En que Ese error De cálculo No invalida La mayor parte De las premisas De su teoría Empecemos En 1732 Se tiene el registro De la utilización Del carbón Como fuente De combustible Por primera vez Se entiende Que inicia Aquí la primera Revolución Industrial En 1765 Se crea La máquina De vapor Y en 1859 Tiene lugar La que se conoce Como la primera Perforación Petrolera En el 59 En 1869 Se empieza A producir Electricidad Dando inicio A lo que se conoce Como la segunda Revolución Industrial En 1886 En 1886 Bueno Entre 1886 Y 1900 El carbón Desplaza A las biomasas Como principal fuente De energía En el mundo Entendemos por biomasa Lo que es producido Por elementos vivos Es distinto el carbón Que se extrae De las minas Que el carbón Que se extrae De Que se obtiene Quemando madera Eso es biomasa En 1914 Estalla la primera Guerra mundial Como todos saben En 1929 Se produce La gran depresión Son las primeras Grandes convulsiones Totales Completas Dentro de la civilización Industrial La crisis Continuada De ese sistema Imperial colonial Y su contradicción Con el capital moderno En ese momento Desemboca En dos grandes hitos La primera Bueno Uno de los hitos Es el super conocido De la segunda guerra mundial Que inicia en 1939 Y el otro Es el despegue De la llamada Tercera revolución Industrial Unos años antes Y que es situada Por convención En 1930 Entre 1946 Al finalizar La segunda guerra mundial Y 1960 Se produce La gran explosión Demográfica Lo que se conoce Como el baby boom De donde vienen Los actores baby boomers Que salen en los memes Entre 1951 Y 1963 El petróleo Se convierte En la fuente De energía primaria En el mundo entero En 1950 La población Era de unos 2.690 millones De habitantes En el mundo entero Esa cifra Asciende A 3.690 millones Para 1970 Y unos Tres años después En 1973 Se produce La primera Gran crisis Petrolera Que dispara Los precios Del combustible Y enfrenta Los Estados Unidos Contra lo PEP Un enfrentamiento Comercial Que dará Como resultado A la segunda Crisis petrolera En 1979 Y a partir De ese momento Bueno Los países Productores de petróleo En el Medio Oriente Y en África No conocerían la paz En ese año Se derrocaron El Shah Raza Parlevi En Irán Y luego se iniciará La guerra Irán-Iraq Que durará Toda la década De los 80 Y que desembocará En la invasión De Kuwait En los años 90 Y por supuesto En la primera Guerra del Golfo Y luego de la guerra Del Golfo Estalló en África La segunda guerra La segunda guerra Del Congo Que da como resultado Más tarde Perdón Estalla la primera Guerra del Congo Y luego da como resultado La segunda guerra Del Congo Que también es conocida Por cierto Si no lo sabían Como la guerra mundial Africana Que se tira A unos 5 millones De muertos Fue horrible Si vieron Una película Diamante sangriento Acontece Durante ese periodo De tiempo Es también Por cierto En la década De los 80 Nos adelantamos Un poco Cuando inicia El estancamiento Del consumo energético Per cápita Que apenas Crecerá desde entonces Y ya lo habíamos Mencionado En una sección Anterior del podcast Para la década Del 2000 Se produjo Una vuelta Al consumo Del carbón Como fuente De energía Y aunque no Aunque esta Aún no ha desplazado El petróleo No es todavía Una fuente primaria Fue un papel Importante En China Por cierto Que es ya La primera economía Del mundo Y en donde La contaminación Producto De las minas De carbón Y de la extracción Del carbón Es ya Legendaria Aparecen Las noticias En los periódicos Por todos lados En 2010 Tiene lugar Un pico De consumo energético Per cápita Aunque Sin romper Esto de la Desaceleración También se produce Un pico De producción petrolera En esa fecha Y que luego Inicia una caída Hasta que se produce Otro pico En este periodo 2019-2020 Que ya habíamos Mencionado Aquí empiezan Las especulaciones De Duncan Para el año 2012 Duncan Estimaba Que empezarían A producirse Los primeros apagones O cortes De energía En el suministro Eléctrico Por la falta De recursos Y que empezarían A ser más frecuentes En 2015 La población Alcancería Su pico máximo Según Duncan De 6.900 millones De habitantes Y desde entonces No volvería A alcanzar Esa cifra Que se reduciría Hasta unos 5.200 millones Entre el año 2027 y 2030 Y a poco menos De 2.000 millones Para el año 2050 En este escenario El sistema geopolítico Actual Basado en la interacción De grandes bloques Continentales En el comercio marítimo Entre ellos Se fragmentaría Y rompería Definitivamente En el año 2100 aproximadamente Se produciría El fin definitivo De la era industrial Con el apagado final De todas las fábricas Y maquinarias Al no encontrar Fuentes de energía Sostenibles Y todo esto Se estima que los pueblos Que tienen más probabilidades De sobrevivir Al colapso Son los que se encuentran En peores condiciones En la actualidad Como algunas tribus Aisladas del Amazonas De las selvas africanas Del sudeste asiático Así como Los bosquimanos Y las tribus Aborígenes australianas Ajenas a todo el desarrollo De la civilización industrial Por cierto Son tribus Que ya desde Siempre han sido Tribus de cazadores Recolectores No tienen ni siquiera Nada que ver Con la agricultura Ya luego de esa fecha La antigua civilización Se va a fragmentar En pequeños oasis De tierras cultivables Pequeñas ciudades De no más de 20.000 habitantes Como máximo Porque encima De esa cifra La producción Sería imposible De suplir De suplir El consumo Y las grandes ciudades Serían completamente Abandonadas Quedarían como Grandes Desiertos Bastante peligrosos Para andar Es posible Que se produzcan Por supuesto Algunos intentos Fallidos De reindustrialización De la sociedad Pero la gran mayoría Continuarán existiendo Como pequeñas sociedades Tribales Autosustentables O como culturas O pequeños imperios Parásitos O ligas de micronaciones Federadas Para protegerse Y poder comerciar Entre sí Por supuesto Limitados A lo que pueden Obtener mediante La atracción animal O mediante Navegación En pequeños ríos Ya que las Grandes rutas De comercio Se verán Realmente interrumpidas Y volveríamos Un sistema Semejante Al que existía Ya para En la época Del imperio romano Debido También por cierto Al problema Del agotamiento De la capacidad Del cultivo De la tierra Duncan estimaba Que las tierras Arables O cultivables Se agotarían Por completo En algún punto Entre el año 3000 Y el año 5000 Después de Cristo Con lo que Bueno Los sobrevivientes Deberían volver Entonces a un modo De vida Basado en la casa Y la recolección Nuevamente Ese será El fin definitivo De la civilización Y los humanos Regresarían A un estado Semejante Al que se encontraban Durante la edad De piedra Cuando construyeron Gobekli Tepe Unos 15.000 años Atrás Este escenario No es Realmente nada Alagador Es la cronología De eventos Como la piensa Duncan Espero por supuesto Que hayan notado Los puntos En donde la teoría De Duncan Tiene sus debilidades Y errores Se centra sobre todo En el petróleo Y la electricidad Es su principal prejuicio Pero el margen De no considerar Al margen De no considerar El desarrollo De otras fuentes De energía Y soluciones tecnológicas A los problemas De la capacidad De carga terrestre Y todo esto Sus puntos Pienso yo Que tienen Mucha validez La crisis Y los apagones Eléctricos A gran escala No se han producido aún Aunque ya hay Indicios de crisis Energética Producto de la Insostenibilidad De la economía En Europa Y en Medio Oriente Muchos países Y regiones del mundo Ahorita solamente Cuentan con electricidad Unas pocas horas al día Para algunos ejemplos Véase lo que pasa En África Y sobre todo La crisis energética En el Líbano El paisaje Que pintó H.G. Wels En su novela No parece Realmente tan distópico Es en realidad Bastante plausible En ese futuro Donde para mediados De este milenio Es posible Que existan Solo unas pocas ciudades Humanas en el mundo Y el resto Este poblado De tribus De cazadores Recolectores Y saqueadores Suena como Una auténtica edad oscura Una especie de Mad Max Más realista Y que no se produciría En el año 2020 O 2030 Sino que se produciría Dentro de unos 500 o 600 años Suena como Una verdadera edad oscura Que por cierto Ya ocurrió Algo semejante Es lo que creemos Que ocurrió En la caída De la edad del bronce Y es Parece probable Que nadie recuerde Que en ese momento Que hace unos siglos Atrás Había hombres flotando En el espacio Y planeando construir Minas y bases En la luna Y preparándose Para colonizar Marte ¿Cuántos Creerán En ese momento En ese futuro Hipotético Que en el espacio En algún punto Oscuro Llamado la Grange 2 Flota el James Webb El telescopio Más grande Jamás construido O el caso De la sonda espacial Voyager Que fue lanzada En 1977 Y que ahorita En este momento Ya está saliendo Del sistema solar interior Se encuentra Unas cuarenta y tantas Unidades astronómicas Estará en este momento En ese momento En algún lugar Fuera ya posiblemente De la influencia Gravitacional del Sol Y flotando a la deriva En el espacio Enviando señales A nadie en particular Porque ya no habrá Nadie dentro de la Tierra Que pueda seguir Captando su señal Si algún extraterrestre Casualidad de la vida Se lo encuentra Y decide venir A inspeccionar la Tierra Seguramente no encontrará Más que tribus De cazadores Los recolectores De una especie De simios Sin pelo En medio de Ruinas de ciudades Que están consumidas Por los bosques Es cierto Que el mercado Actual Y las políticas De las naciones Más poderosas No han ayudado A enfrentar Problemas reales Como el del cambio Climático Y lo que Se hará Con los recursos No renovables Pero el desarrollo Tecnológico Parece ser prometedor En muchos aspectos Y ese es un punto Que el pesimismo De Duncan Así como de otros Teóricos del colapso Social No han contemplado La verdad es que Para cerrar este episodio Con un escenario Tan pesimista Creo que es buena Para no cerrarlo Con un escenario Tan pesimista Creo que es buena Idea examinar La otra cara De la moneda Las esperanzas De Hawking El 14 de marzo Del 2018 Murió en Cambridge En el Reino Unido Stephen Hawking Fue realmente Un gran hombre De ciencias Un excelente Cosmólogo Y físico teórico Y aunque se le deben Descubrimientos importantes Sobre los agujeros negros Relacionados a temas Tan fascinantes Como la paradoja De la información Que Hawking trataba De resolver Y que si les llaman La atención El nombre Les ruego Que le echen un ojo Al tema en la red Es realmente fascinante A pesar de sus Grandes aportes Académicos Creo que su verdadero Gran aporte Estuvo en el ámbito De la divulgación Científica Hawking escribió Un libro en 1988 Que tituló Una breve historia Del tiempo Ese texto Inspiró a millones De personas En todo el mundo Y la verdad No sabemos Cuántos De los matemáticos Físicos Astronomos Químicos Maestros de ciencia Investigadores Y otra serie De grandes divulgadores De la ciencia Que existen En el mundo Actualmente Fueron personas Inspiradas Por ese libro De Hawking Y los que Escribió después Porque siguió Escribiendo En mi opinión Está a la par De grandes divulgadores Como Carl Sagan O Isaac Asimov Soporte es realmente Invaluable Poco antes De morir Y quizás consciente De que no le quedaba Mucho tiempo Hawking estaba trabajando En su último libro Que había decidido Llamar Breves respuestas A las grandes preguntas Estaba casi Terminado realmente Y fue publicado Póstumamente Unos meses Después de su muerte Tuve finalmente La oportunidad De leerlo Hace algunos meses Y la verdad Lo disfruté muchísimo Uno sale De la lectura De ese libro De Hawking Con un sentimiento De esperanza Y de gratitud increíble Les confieso Que en realidad Yo siempre he sido Un gran admirador De Hawking De su obra De divulgación Y su trabajo Y soy de las personas Que se sintieron Inspiradas Por sus libros A estudiar Y aprender física Matemáticas Astronomía A conocer la ciencia A conocerlas de verdad Aunque bueno Lamentablemente Mis entre comillas Talentos Para esas áreas Son mucho menores De lo que Habría deseado En realidad El libro Recopila un total De 10 preguntas Que Hawking Seleccionó De entre las que El público Solía dirigirle En cartas O en correos Electrónicos Y que la verdad Le había tocado Dar una respuesta Tantas veces O eran preguntas Tan profundas Que bueno Él había decidido Que podía responder De una vez Y por todas Esas preguntas En un libro En ese libro Hawking demostró Tener una gran esperanza En el futuro Pienso yo En el futuro De la humanidad En sus capacidades En todo el potencial De su conocimiento Y en lo que Podríamos llamar El lado bueno Del ser humano Ok Hawking no era un ingenuo Y él creía Igual que Brad Body Que las guerras Y la enemistad Que el caos La crueldad Y todas estas cosas Nos acompañarían siempre Aunque con el tiempo Pensaba que aprenderíamos A controlarnos Y al igual que Brad Body Que por cierto Fue un escritor De ciencia ficción Muy importante Muy importante En los Estados Unidos Al igual que Brad Body Hawking Creía que el destino Final de la humanidad Como especie Se extendía Más allá De nuestro planeta Esa era Esa era una pregunta Que realmente Llamaba mucho La atención de Hawking Y mía también Y estoy seguro Que de muchos De nosotros ¿Cuál sería el destino Final de la especie Humana? Ya conocemos La respuesta Que dio Duncan Por supuesto El universo Va a morir Algún día Y nosotros O lo que sea Que seamos Para ese entonces Se irá con él No sabemos a dónde Si es que existe Un a dónde Para ese momento El momento En el que todos Los momentos Dejarán de existir En que el tiempo Ya no iba a importar No existirá O no podremos Siquiera saber Si existe Pero quizás Debamos pensar En un futuro Más inmediato Inmediato En el mismo sentido En que lo pensaba Duncan Del 2100 para adelante Un futuro Entre las estrellas Hay muchísima Ciencia seria E importante Detrás de quienes Sueñan con un futuro Interplanetario Para la humanidad No es simplemente Ficción O bajas mentales Como dicen por allí En los años 70 Un científico soviético Llamado Kardashev Ideó una escala Para determinar Los posibles niveles De aprovechamiento De las fuentes de energía Y cómo podríamos ser Capaces De detectarlos A través del ruido Electromagnético Del espacio interestelar Incluso Quizás Intergaláctico Sin ir muy lejos La paradoja de Fermi Y quienes tratan De resolverla Así como la búsqueda Del CETI Son iniciativas Bastante serias Y para nada Fantasiosas Y que por supuesto Emplean en cierta forma Esta escala De Kardashev En la escala De Kardashev Existen tres Clases de civilizaciones En primer lugar Está Las civilizaciones De clase O de tipo 1 Tenemos las civilizaciones Que son capaces De controlar Y manipular Y manipular En un 100% La energía De su propio planeta En ese punto Nosotros aún estamos Un poco lejos De ser una civilización De tipo 1 Y actualmente Nos sitúan Según los cálculos En el 0.7 En la escala No hemos llegado A la tipo 1 Todavía En las civilizaciones Tipo 2 Estarían aquellas Que pueden controlar La energía De la estrella En la que orbita Su planeta Si hay civilizaciones Interplanetarias Esto puede parecer Un poquito Fantasioso De que vamos a controlar La energía del sol Suena como Super villano De Marvel Pero hace unos meses Tuve la oportunidad De leer un paper Que si les interesa Lo podemos compartir En las redes Del podcast En donde se mencionan Técnicas para lograr Detectar esferas De Dyson Las esferas De Dyson Son estructuras Ideadas precisamente Para aprovechar Y recolectar energía Directamente Desde una estrella Y si les interesa El punto También hay unos cuantos Vídeos De Kurgersack Sobre Cómo funcionaría Una estrella de Dyson Y cómo sería Más o menos Construir una esfera De Dyson Desde un punto De vista realista Y si vieron De paso La película De Avengers Infinity War De Marvel Esa supuesta Forja de enanos Llamada Nida Belir En donde El personaje de Thor Fue a buscar su hacha Es en realidad Una esfera de Dyson Construida sobre una estrella De neutrones Y aunque les parezca Un poco exagerada En realidad Es técnicamente Posible Construir una Y por último Se encuentran En la escala Las civilizaciones De tipo 3 Allí encontramos Civilizaciones Capaces De controlar Y aprovechar La energía La energía generada Por toda La galaxia En donde Se encuentran Una civilización De este tipo Parecería Realmente Hecha de diosas A nuestros ojos Y nos verían A nosotros Como poco menos Que insectos Como nosotros Vemos divertidos A las hormigas Hacer guerras Y construir Y construir Madrigueras Las cuidamos Por diversión Y tenemos Granjas de hormigas Y las exterminamos Sin sentir La más mínima culpa La mayor parte del tiempo De hecho Algo parecido Es el argumento De la novela De comedia Y ciencia ficción De la guía Del auto Estopista galáctico Que les recomiendo Es muy chistosa Y en donde Un día Destruyen la tierra Porque iban a construir Una autopista galáctica Que pasaba por Nuestro sistema solar Y los humanos No nos enteramos Porque nadie Se había molestado En ir a buscar La notificación De desalojo planetaria Que nos habían dejado En la oficina De catastro galáctico Que estaba en Alfa Centauri A míseros Cuatro años Del sol Ahora Y volviendo Al punto serio Hawking Brad Booty Sagan Kardashev Asimov Todos ellos Eran autores Que no solo Pensaban en un futuro Para la humanidad Fuera de la tierra Lo veían posible Y factible Lo veían a la vuelta De la esquina Los proyectos De Elon Musk Y el redespertar De la carrera espacial Parecen corroborar Las impresiones De todos estos Teóricos y científicos En este escenario Quizás hasta Podría pensarse Que la novela De Dune En el siglo XX Que contaba la historia Del imperio galáctico Regido por Un sistema Semifeudal Basado En el comercio Y la conquista Y la colonización De planetas Fue tan futurista Como lo fueron Las novelas De Julio Verna En el siglo XIX En su momento Realmente nadie Creyó Que fuera posible Poner hombres En la luna Con una bala De cañón Y estrictamente Hernando No fue con una Bala de cañón Pero si se llegó Con una tecnología Que tenía Compartía principios Semejantes Porque era La tecnología De cohetería Que se había desarrollado Primeramente en Alemania Y luego en Estados Unidos Para finalmente Ser utilizada En los cohetes espaciales Ahora No importa Qué tan convulsa Sea la vida política Y las intrigas Y las intrigas Palas ciegas De la raza humana Esta perspectiva Augura un futuro Próspero Dentro de lo que cabe Donde la especie Medra Y se extiende Por el sistema solar Bueno Al menos Y si analizamos Los proyectos De terraformación Que mencionaba Carl Sagan En donde decía Que es posible Reconstruir una atmósfera Marciana Ligeramente Funcional Y protegida Un poco Del viento solar Y agregando Gases de efecto Invernadero Para finalmente Poder hacerla Habitable El planeta rojo Dentro de unos 1500 años Pues la verdad No resulta Tan imposible Como uno podría pensar Si se sientas A analizar Los cálculos Y el proyecto De Sagan De una forma factible Estamos realmente Más limitados Por la organización Económica Que tenemos actualmente Que por nuestras Capacidades técnicas En realidad Aunque bueno Eso es materia Para otro episodio Del podcast Y si les interesa Es la premisa fundamental De un trabajo De Marcuse Una conferencia De Marcuse Que se llama El fin de la utopía Sin embargo En mi opinión Creo que Sagan Hawking Asimov Todos ellos Estaban un poco Nublados Por el prejuicio Se movían Entre gentes Maravillosas Investigadores Científicos Soñadores Personas La gran mayoría De ellos animados Por una gran dosis De buena voluntad Y en quienes El peor defecto Que podremos encontrar Sería En el peor de los casos Un poco de vanidad Pero a quien le importa eso Del otro lado Se extienden Campos enormes De corrupción Mafiosos Asesinos Del otro lado Están Somalia Centro África Myanmar Los campos de batalla En Syria y Yemen El horror De los cárteres De la droga En México O de las maras En El Salvador Y sobre todo La locura De la irracionalidad De nuestro propio sistema Quizás ellos Tan llenos de esperanza No podían verlo Pero hay otros Hay otros que sí lo vieron Donde se encuentra gente Como Duncan Que quizás por eso Es un poco tan pesimista Esta perspectiva Que da Asimov Esta perspectiva Que da Hawking O que da El mismo Sagan Hablaban en cierta forma De la Posibilidad Que tenía El ser humano De continuar El camino Del progreso El progreso Entendido Como La posibilidad De que el futuro Sea mejor Que lo que Vivimos ahora Esa visión Por cierto Es un mito Propio De nuestra De nuestra época De nuestra civilización Porque en la antigua Grecia Y en el imperio romano Creían que cada Día Era peor Que el día anterior O cada época O cada era Era peor Que la era anterior Porque Consideraban que La historia O el fluir Del tiempo Era circular Y que avanzamos De una edad de oro Hacia una edad De bronce De hierro Y piedra Hasta que finalmente La humanidad Se hundía Y luego poco a poco Iba a volver De nuevo a la edad De oro De los grandes hombres Y así En un ciclo eterno De avance Y retroceso Hacia el infinito Durante toda la existencia En cambio Gente como Sagan Como Hawking Como Asimov Como Brad Booty Creían seriamente En un futuro Mejor posible Gracias al desarrollo Tecnológico No lo subestimo No estoy pensando Que puedan estar equivocados Creo que ambas Visiones Son perfectamente Posibles El punto Está en que En la actualidad Estamos quizás En el punto De inflexión En el que No sabemos Cuál de los dos Caminos Puede ser El más probable Porque obviamente Esta visión Que ofrece Duncan No está Desprovista De datos Y no es el único Teórico Del colapso O del decrecimiento Bueno Con esto Quería cerrar Finalmente Este episodio Del podcast El primer episodio Del año 2022 Espero sinceramente Que les haya parecido Al menos entretenido O interesante Y que les haya dado Algo que reflexionar Quizás Se sale un poco De la línea Que hemos desarrollado Últimamente En torno al pensamiento Crítico Y un poco más Filosófico Y de psicoanálisis Para centrarnos En algo un poquito Más No trivial La palabra no sería trivial Algo un poco Más concreto O un poco más Quizás Ligero De tratar Porque definitivamente Es un tema Un poco agobiante Pero desde hace tiempo Quería Lo había anotado Por allí En un borrador Quería tratar Este tema De expresar Esta dicotomía En cómo Percibimos El futuro Porque también Estamos acostumbrados Le demos mucho peso Al lado negativo Porque estamos Un poco acostumbrados A pensar A vivir Dentro de este mito Del progreso Y de un futuro Mejor Y hay que tener en cuenta Que el otro lado Donde se Parece que es Que viene al menos Una parte del futuro Donde Si existe El Immortal Joe Montado Sobre una Sobre los últimos Camiones Aprovechando los últimos Trazos de gasolina Para colocar Su pequeña Y su pequeño Imperio Donde controla Le prosos Parece que tampoco Es tan Imposible Sin embargo No quería dejar De mencionar Por supuesto Las otras perspectivas Un poco más optimistas Porque pienso Que el contraste Era necesario Y también Porque no habría sido Muy buena idea Cerrar con una visión Tan desalentadora Bueno Espero que Sea un buen Inicio de año Para todos ustedes Y que nos veamos pronto En un próximo episodio Del podcast No olviden Visitarnos En las redes sociales Estamos en Instagram Y en Facebook Como Arroba En la esquina De Saman Y pueden escribirnos Comentarnos Hacernos sugerencias Dejarnos un comentario En Youtube Si están escuchando Esto a través De Youtube Y si les pareció Divertido El tema O los temas Que se tratan En el podcast O al menos Interesantes O agradables O les dio ganas De compartirlo Con alguien Por favor Compártalo A quien crea Que les puede Interesar Hasta luego Y si les pareció